La radio es la que te acercó el teatro a tu oído, la que te hizo escuchar esa canción que ahora es la banda de sonido de un momento de tu vida, la que te contó las guerras, la que buscó con vos la paz. La que te contó lo que pasa a la vuelta de tu casa y en la esquina del vecino más lejano del planeta, la que te pasó una receta, la que entendió tu bronca, la que te ayudó a no bajonearte, la que te escuchó sin pedirte muchas explicaciones, la que te habló en tu cocina, en tu auto o en tu bici, en medio del ruido o cuando estabas solo. La que a pesar de todo te dijo buen día, buenas tardes, buenas noches, es la radio que hoy cumple 100 años y que sin vos no sería nada. Por más teatro, noticias, charlas, canciones, alegrías, broncas, dudas y certezas compartidas. Felices 100 años, querida radio. Felices 100 años, querida radio. Felices 100 años, querida radio.